Me conocí en la noche, más loca que pude tener Desde ahí la mejor peli que puede haber Nunca pensé que eso me fuera a pasar Cuando nos besamos solo pude pensar Oh la la, como ves esa boquita Me tiene más loco, la quiero tener cerquita Le digo vamos, nunca se me quita Amo cuando al oído me pide una sequita Oh la la, como ves esa boquita Me tiene más loco, la quiero tener cerquita Le digo vamos, nunca se me quita Amo cuando al oído me dice te quiero cerquita También te quiero cerquita Tú eres lo que quiero el resto de mi vida Por ti mi corazón palpita Mi ser siente que te necesita El aura que ilumina mi alma Tu cuerpo y el mío encima de la cama Cómo llegamos ya no lo sé Subimos la temperatura y cambiamos el ambiente Bomba no de fondo Chilin que nunca Esas palabras de si has oído sordo Que reclaman los vecinos por el ruido Que le subimos el volumen al sonido Tres y cuarto de la madrugada Se presta al clima sin reproche Vámonos, no me importa nada Me agarro la mano y en ese minuto partimos La noche más loca que pude tener De ti la mejor peli que puede haber Nunca pensé que eso me fuera a pasar Cuando nos besamos solo pude pensar Uh la la ¿Cómo ves esa boquita? Me tiene más loco, la quiero tener cerquita Le digo vamos, nunca se me quita Amo cuando al oído me pide una sequita Uh la la ¿Cómo ves esa boquita? Me tiene más loco, la quiero tener cerquita Le digo vamos, nunca se me quita Amo cuando al oído me dice te quiero cerquita Te quiero cerquita Bueno Para ti